hola a todos bienvenidos a una nueva tecni reacción en el día de hoy vamos a analizar a la revelación mexicana ángela aguilar cantando la llorona si no lo has hecho aún esto es muy importante suscríbete al canal ahora mismo clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí ya sabes que tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante así que si puedes colaborar te dejo mi patreon en la descripción buenas chicos me han pedido tantísimas veces que reaccione a ángela aguilar cantando la llorona que yo no puedo contabilizar la cantidad de veces no he escuchado nunca ángela aguilar sé que proviene de cantantes músicos vamos que tiene una muy buena herencia detrás pero lo que no sé es cómo suena su voz vamos a ir como saben poquito a poquito analizando qué cualidades qué recursos vocales ha utilizado para interpretar la llorona me gusta muchísimo ya el inicio me gusta así con guitarra me gusta que sea como una cosa íntima no es una canción muy importante la llorona en méxico y está siempre representada por los máximos exponentes de la voz mexicana no entonces supongo que para ángela es una presión extra a la hora de interpretar es la entrega de los grammys es una presión muy heavy y por lo que veo es una niña no me encanta la guitarra vale los primeros segundos de la canción empieza un poquito inseguridad vale lo que les decía antes la presión que está sobre ella fijaros que al comenzar ella toma aire por nariz profundamente cierra los ojos y hace y empieza a cantar no tal vez haya tomado demasiado aire para el comienzo pero esto lo hace a modo de relajación voy a respirar intentaré relajar estos nervios que tengo y voy a empezar a cantar pero el comienzo sabía no ha empezado un pelín insegura ya luego te vi ya aquí ya comienza con más seguridad es muy normal estamos hablando de que es una niña o sea tiene un gran camino por recorrer no la podemos comparar con grandes voces como por ejemplo ahí da cuevas no como lo la beltrán o sea es una es una niña que tiene un gran futuro por delante y que le queda muy buen camino por recorrer pero vamos a ver cómo sigue es una voz agradable es un timbre de voz agradable ya empezamos bien es un timbre de voz agradable de escuchar tiene sus falsetes no no tiene ese trabajo de voz de pecho o de cabeza en un quiebre y me gustan mucho sus manos tiene unos movimientos muy españoles para mover las manos no esto es lo que se usa muchísimo en el flamenco este arte de dibujar no la música con las manos y sobre todo la estampa sobre todo la estampa es guapísima es una niña guapísima ella está metida dentro del papel no cabe ninguna duda tiene una mirada triste es muy bonito muy bonito lo que está haciendo muy bonito muy bonito lo que está haciendo tal vez le falta un poquito trabajar lo que son las transiciones no que no sea una transición tan brusca pero eso se logra con el tiempo chicos no podemos pedir que que ya sea una eminencia no que ya cante a ese nivel tan tan grande no lo que está haciendo es digno lo que está haciendo está bien para para la edad que tiene que yo no sé cuántos años tendrá esta chica 15 no no tengo la menor idea cuántos años tiene ángela pero no no me cabe la menor duda que esta niña va a progresar y va a dar una buena sorpresa y lo que lo que es bueno es que una niña tan joven acerque esta música a la juventud no que no muera esta música perdurada en ella y está haciendo un trabajo muy importante que se está escuchando ahora esta niña puede atraer al público joven además del público adulto por supuesto que escuche la buena música no que escuche esas melodías que se hacían antes es una manera de hacer perdurar y hacer conocer la tradición y la música mexicana y eso está espectacular tiene es que tiene todavía voz de niña no todavía no ha hecho ese cambio a una voz más oscura más madura es que todavía tiene esos tintes esos dejes de voz de niña y es preciosa es que es preciosa el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amor es llorona no sabe lo que es martirio bueno aquí aquí ha hecho un esfuerzo vocal venía tan tranquilamente la canción aquí lo que es lo que ha empleado aquí ha empleado un belting esta es la calidad belting que le decimos que es un estiramiento de la cuerda un poquito más allá de su propia naturaleza para poder llegar a estas notas de pecho vale tal vez le falte un poquito de colocación y de madurez a esta voz no pero lo que no quita es que si lo vaya a lograr y más con los antecedentes que tiene con la gente que la está rodeando que seguramente le van a dar muy buenos consejos y una y una muy buena técnica vocal no le enseñarán si no le están enseñando ya puede dar una gran sorpresa ángel aguilar para el futuro de la música mexicana se dan cuenta el wow esta voz está un poquito está muy abierta le falta cerrar un poquito esas vocales en los tonos medios aquí lo hace perfecto solo en los tonos altos con belting involucrado necesita tomas de contención de esa voz no tiene una muy bonita voz de cabeza muy suave esa voz de cabeza este final esto está ya en la quinta octava no tengo piano ahora mismo para decirles en qué notas y es una voz limpia lo que tiene ángel aguilar es que es una voz sin vicio es una voz limpia no hay no hay mucha breathing voice no hay frito vocal no hay no hay de momento muchos vicios vocales y muchos efectos vocales está usando un cierre cordal completo durante toda la canción todo el resto se lo va a dar la madurez y el camino necesita caminar necesita andar necesita actuar necesita consejos de gente que realmente sabe pero no me cabe la menor duda que esta niña si puede ser una revelación en la música mexicana a ver si a ver qué sigue muy bonita además bueno por lo que puedo ver claro yo no conozco su carrera no pero es que la quieren muchísimo la gente eso es indudable la quiere muchísimo más de donde viene es normal que se la quiera que las que el público la respete al venir de un apellido y de un artista grande tu presión es doble porque no va a faltar el que diga está hasta aquí porque viene de donde viene no ella se tiene que ganar el respeto y la buena crítica del público y es un trabajo muy duro el que tiene por delante muy bien yo le aplaudo ángel aguilar me ha gustado muchísimo la interpretación íntima de la llorona una interpretación bastante diferente a todas las que he visto hasta el momento y le auguro un muy buen futuro chicos me ha encantado conocer a ángel aguilar muchísimas gracias por haberme la recomendado ya saben si quieren más ángel aguilar me lo dejan aquí en los comentarios que yo gustosamente volveré a reaccionar ya saben chicos vuestros likes comentarios suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que este canal continúe adelante así que les mando un besito enorme y como siempre les digo muy buen trabajo para todos